Si vas a poder Si vas a poder, recuérdalo ya, con el amor no hay que jugar Puede resultar que en vez de jugar una sorpresa llevarás Hice una apuesta y yo con mis amigos creo que fui muy atrevido, no debí aceptar La apuesta consistía en que si yo te conquistaba unos presos me iba a ganar Yo no sabía, no entendía, pero yo me las olía de que a mí me iría muy mal Sabiendo que tu novio ya tenía, sin embargo yo quería tus labios besar Música Si vas a poder, recuérdalo ya, con el amor no hay que jugar Puede resultar que en vez de jugar una sorpresa llevarás Sé que tú me deseabas y por eso te rondaba, te tenía que conquistar Para mi amor no perder, para tus besos recoger, para gozar también Hubo oportunidad y me la pude vacilar y la historia fue más allá Pues yo me enamoré y un amor puro le juré y que jamás la iba a dejar Si vas a poder, recuérdalo ya, con el amor no hay que jugar Puede resultar que en vez de jugar una sorpresa llevarás Si vas a poder, recuérdalo ya, con el amor no hay que jugar Puede resultar que en vez de jugar una sorpresa llevarás Si vas a poder, recuérdalo ya, con el amor no hay que jugar Puede resultar que en vez de jugar una sorpresa llevarás ¡Suscríbete! Si vas a poder, recuérdalo ya, con el amor no hay que jugar Puede resultar que en vez de jugar una sorpresa llevarás Si vas a poder, recuérdalo ya, con el amor no hay que jugar Puede resultar que en vez de jugar una sorpresa llevarás ¡Suscríbete! 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 Si vas a poder, recuérdalo ya, con el amor no hay que jugar Si vas a gustar, para el amor no hay que jugar Si vas a gustar, para el amor no hay que jugar